Que yo no voy a entrar en ese juego de opiniones y mejor me reservo mis comentarios. Ya sé que van a preguntar de la boda, está en pausa por el tema del conflicto de r***, porque en este medio es complicado, todo. Yo no puedo hablar por otras personas y decir, mira, sucedió así, así, así. Algunos le dicen karma, otros simplemente casualidad. Lo cierto es que aseguran que Gabriel Soto habría encontrado la excusa perfecta para dejar vestida de blanco a Irina Baeva. Y es que recordemos que Irina y Gabriel habían mencionado que su boda se iba a llevar a cabo a finales del año pasado. Sin embargo, ambos decidieron aplazar entonces la celebración porque ellos se encontraban en ese momento grabando la telenovela Allá te espero. De hecho, el tiempo siguió pasando y pasando y ellos estuvieron comentando entonces que su unión se iba a celebrar el pasado 6 de mayo, algo que tampoco terminó sucediendo. Así que realmente muchos han comenzado a dudar si de verdad va a terminar de ocurrir la unión entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Pues la pregunta es si en algún momento terminarán de llegar al altar. Para muchos el tema de que la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva se posponga tantas veces es una especie de señal que el actor no quiere tomar en cuenta. Pues otros aseguran que simplemente sería el karma que se encarga de que esta fulana boda no termine de pasar. Pero lo cierto del caso es que ya han sido múltiples las oportunidades en que ambos famosos han dado sus excusas. Ya sé que van a preguntar de la boda, está en pausa por el tema del conflicto de la boda, sabemos eso. Y ahora también nuevos rumores se han unido a esta polémica, pues incluso aseguran que el actor ha llegado a romper su compromiso con Irina Baeva. Pero en un reciente encuentro con los medios de comunicación, nuevamente Gabriel Soto estuvo mencionando las razones por las cuales su boda no se ha llevado a cabo. Pues recordemos que el país de origen de su gran amada está pasando una delicada situación que impide que la mayoría de los invitados de la boda se puedan trasladar por vía aérea. Miren, déjenme saco la plumita y lo voy a apuntar y lo platico con Irina regresando a México. Incluso luego de tantas veces posponer la boda y nuevos rumores que han surgido en torno a la pareja, Gabriel Soto estuvo mencionando que su relación, la verdad es que según él dice, se encuentra mejor que nunca. Todo muy bien, todo de maravilla, pues bien, felices, contentos. Y ahora una nueva excusa se une a la lista. Y es que él asegura que tienen que esperar para retomar los planes de boda, a que se acabe entonces su compromiso con la telenovela La Madrastra. Y bueno, esperemos a que termine la novela y esperemos que ya todo se aclare un poquito más. Evidentemente hasta el momento no sabemos cuándo finalmente va a ocurrir esta boda. Lo cierto del caso es que ambos actores han mencionado, ellos quieren hacer una celebración que incluya las tradiciones de ambos países. A pesar de que la boda incluso se va a celebrar en México y que además ya han tenido algunos intereses por algún lugar para celebrarla, lo cierto del caso es que todavía no hay seguridad de dónde finalmente se va a celebrar esta unión y si realmente va a ocurrir. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.